Ahora que Geraldine Bazán presumió sin tapujos a Santiago Ramundo en una reciente publicación en Instagram donde lo llamó guapo, el actor de origen argentino fue claro al decir que efectivamente están saliendo pero solo como amigos. Si tú me preguntas si hay una relación, sí la hay pero de una muy linda amistad. Nos estamos conociendo, disfrutando tiempo juntos, explicó Santiago Ramundo a las cámaras del programa Intrusos, respecto a cómo ha apoyado a Geraldine Bazán ahora con el chisme publicado por una revista sobre el supuesto contagio del virus del papiloma humano por parte de su ex, Gabriel Soto. Santiago Ramundo insistió que el apoyo ha sido como amigos. La verdad es que es terrible, ¿qué pasa con la impunidad de las personas? Que yo puedo venir aquí a decirles cualquier cosa y de repente sacan otra cosa. Ante esta cercanía por la amistad que tanto recalca que tiene con Geraldine Bazán, el ex participante de Mira quien baila fue cuestionado si ya conoce a Elisa y Alexa, hijas de Bazán, respondiendo con un no sin entrar más en detalles. Desde hace unos meses, se habló de la posibilidad de un romance entre Santiago Ramundo y Geraldine Bazán, quien acaba de quedar divorciada de Gabriel, pero no fue hasta principios de noviembre cuando la pareja fue captada junto en Nuevo Vallarta cuando asistieron a un evento. Por su parte, Geraldine Bazán ha aceptado que tiene pretendiente, sin decir que es Santiago Ramundo, pero aclara que sigue soltera por ahora. En esta nota, Gabriel Soto y Geraldine Bazán Santiago.